¡Hola buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión estamos aquí en Modfest nuevamente Como ya vieron en el thumbnail, la temática de esta ocasión será Kid Icarus Aquí tienen a Magnus y obviamente de Uprising, de Kid Icarus Uprising Y a Fósfora Y por cierto, esto del texto Ready to get good fue algo que yo modié Literalmente puedes cambiar todo, todo lo que te puedas imaginar lo puedes cambiar Esto es algo que yo agregué recientemente No es difícil solo arrastrar y pegar, es muy muy simple Hay unas cosas que debo aclarar Oh por cierto, ya tengo nivel 9, he estado practicando un poquito más De verdad, insisto, he estado muy oxidado en cuanto al juego No había estado jugando Smash por un muy buen rato Había mencionado, de hecho uno de mis suscriptores me mencionó Oye, ¿sabes qué? Estaría más emocionante que jugaras en For Glory Y yo le dije, el problema es que hay mods que no son seguros en Wi-Fi Y eso te puede crashear el juego Pero, después de investigar un poco mejor Me di cuenta de que así, obviamente hay mods que hacen eso Pero este modpack es seguro con Wi-Fi Es decir, pueden jugar en línea con este modpack Hay stages modeados que te pueden joder el gameplay en línea Y también el gameplay en 8 jugadores Oh, eso es otra cosa, no les recomiendo jugar en 8 jugadores Si tienen skins instaladas por ustedes mismos Si solo es modpack, está bien Pero si instalan ustedes skins Hay unas que no funcionan en 8 jugadores Entonces hay cuidado Regresando a lo de los niveles Hay niveles que no son seguros en Wi-Fi La gran mayoría de los que están modeados no son seguros en Wi-Fi Pero los que vienen incluidos en este paquete Si lo son, porque solo son de que Reskins, o sea, solo cambian el color O el background, por ejemplo Battlefield, este de aquí solo tiene El background diferente, está en el espacio ¿Qué otro viene modiado por acá? Este, acá es Mashville Es rosa y tiene ese No, no sé, es muy rosa Pero en sí solo son colores Acá Town and City también le cambiaron el background Por el de Pokémon Stadium, creo No sé por qué Pero, total Solo son cambios de skins Vaya, los skins no te fregan El de... El de aquí de... De Sans, la verdad No sé por qué es seguro Pero es seguro Entonces... Pues ok Ahí por ahí no hay ningún problema De acá, fuera de eso Dreamland también está modiado Pero fuera de eso Creo que no hay, este... O sea, no debería haber problema También otro problema Que yo había mencionado anteriormente Es que el stage de Miiverse Podría joderte, este... Los mods Pero no es cierto Voy a desmentir eso Ahorita mismo Ahí va Este... Vamos a escoger el stage de Miiverse Mira nomás Y aquí está O sea, yo pensaba que de verdad Este, te jodía Eso no nada que ver Este, con otros, este... Casos Pero yo pensaba que sí te jodía Miiverse Pero no Y bueno, vamos ahora sí a pasar a los mods Aquí está lo bueno Y nada más Magnus Increíble El detalle Déjame poner acá Es mejor Me encanta Yo soy fan de las espadas Y... Oh, por Dios La espadota me encanta No tomen eso fuera de contexto Este... Pero sí, no Me encantan los detalles Que le pusieron a Magnus Se ve un poquito más, este... Bueno, no Se ve muy, muy parecido al de 3DS Pero no se ve mal O sea, había visto otros modelos Que sacan de 3DS Y que la verdad no Wow, qué pedo con tu pierna Apenas estoy hablando cosas buenas de este modelo Y vean esa pierna Eso no está bien Pero bueno Ahora vamos a pasar a Fósfora No debería ser eso Voy a buscar así Fósfora que también Kiddy Karus Uprising Es decir, o Sweet Samus Que queda bastante bien Déjenme decirles, eh O sea, con el... No tiene la pistola Pero si trae este... Y la... Bueno, no tiene el efecto de la bufanda Si no mal recuerdo La bufanda era como que eléctrica O algo así Hace mucho que no juego Kiddy Karus Uprising Pero igual se ve bastante bien Déjenme decirles Y, o sea... Y, de hecho, en cuanto a altura No está mal Hay mod... Hay este mod que, por ejemplo Sí se van... Se ven de la verga En cuanto a altura Pero no Aquí, este... Fósfora ahí Oh, sí Todavía sigue funcionando Creo que esto... No, creo que no voy a jugar Todos, este... Todos, este... Los... Todas las peleas de esta ocasión En este stage Porque eso me distrae muchísimo No tiene ni idea O sea, de por sí Yo tengo problemas Para concentrarme Y luego con esto Y me están violando Principalmente porque Me estoy distrayendo Y, segundo Porque yo no sé jugar con Ike No... No suelo usar a Ike seguido De hecho Este... Casi nunca lo uso Entonces, sí No es por excusa Pero la verdad es que... O sea, sí No lo uso ¿Qué puedo decirles? Pero bueno Esto... Oh, otra cosa Este... Continuando con lo del... El Wi-Fi Que si voy a jugar Este en línea Ahm... Sí lo voy a hacer Pero no por todo el episodio Porque... No puedes poner pausa en... Cuando estás jugando En For Glory No puedes checar los modelos Como lo hago yo En esta serie Entonces... Lo que voy a hacer Es que voy a mostrar Un par de... Un par de mods Este... Parte del episodio Pueden ser de 4 a 6 Este... No sé Pero que sean una buena cantidad ¿No? Y después pasaremos A dos peleas En For Glory A lo mejor voy a poner ahora Mejor 4 mods Y este... Y luego For Glory Porque insisto No puedo... Este... No puedo... Mostrar los mods Como yo quisiera Entonces sí Vamos a hacer eso Para que las peleas Sean más emocionantes Y voy a usar este mod Ya sea de... De este mismo episodio O mod de otro episodio ¿No? De un episodio anterior Para que este... No spoilear Todos los mods Que tengo pendientes Por mostrarles Que son un chorro estado Instale, instale, instale Lo que sí... Oh por Dios Me encanta Me encanta el arte de Mivers La verdad Pero... Oh ya no Tengo que estar viendo eso No o sea De verdad que Me estoy distrayendo bastante Oh espera Toma No supe ni como hice eso Y esto tampoco Me... Me lleva a la verga No man What if I own Ikea store No Concéntrate Toma No mames No lo vi venir Estuvo muy bueno Oh fuck No Ah estos dibujos Son muy buenos No puedo Ike's Bird En Greninja No estoy muy seguro De eso No sé Oh wow Me la bañé Oh por cierto Otra cosa con este Magnus Como pueden ver Oh No si le cambié la espada Ah Es que a veces Este con Nike Lo que pasa Que carajo Con estos mods Que cambian este Las espadas Los objetos No suelen tener De que más de un slot Para cambiar skin Entonces a veces Se cambian al skin original No sé por qué No me acuerdo Si lo cambié con Magnus Obviamente si Si funcionó Pero Este si Hay Este Algunos mods Si tienen ese detalle Pero Nada que afecte La verdad No recuerdo Si tiene Este mod De voz Incluido Magnus Creo que si Si no Ya saben Lo pondré En la descripción Fósfora Tiene la voz De Zero Sweet Porque creo que Ya no tiene Este O al menos No encontré Este Mod de voz Pero Si Creo que Está Muy completo Igual Este Oh wow Fuck 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 Pero bueno Ahí está todo Creo que Es toda la información De este episodio Al menos Eso Creo Eso Espero La verdad Es que Ahora si Me disculparán Pero no Tengo de que Hablar O al menos No Espérate Si había algo Que quería hablar En este episodio Pero no lo recuerdo Fuck No No del Switch Porque Hablé ya de eso En Esmeralda Porque se me olvidó Por completo Que iba a guardar Ese tema Para Modfest Pero bueno Ya está Ya gané Aquí con este Magnus Una lástima Que insisto No puedo escuchar Y que no se le mueve La boca Para hablar De hecho Creo que Fósfora Está igual Pero igual Insisto Se ve muy Muy bien Este No No quiero Poner este Nada No Ahorita dibujar No No mames No Ustedes no me vienen A ver dibujar Aparte yo dibujo De la verga Este Si no tengo una referencia Yo dibujo de la verga O bueno Vamos a ver Los siguientes Este Mods Quiero poner Este Vamos a poner A Palutena Ustedes ya se Imaginarán Que viene Y Un modo Un Un skin muy chistoso Pueden ver aquí a Pete Que tiene sus colores Ajá Ok What the fuck Espérate What What Así es Está Dark Pete Aquí en Pete Porque literalmente son el mismo personaje O sea No me vengan a amar Voy a cambiar este stage Voy a cambiar aquí a Susaku Castle Porque tiene una rola Que agregaron En este Oh Si Eso es otra cosa Que tengo que mencionar Ah Y Oh La rola de Guile Es muy buena No era la que quería Pero bueno Este Aquí pueden ver A Palutena Ahora está en En modo Tick Eso significa Que ya le aumentaron La carnita No se nota mucho Bueno quizás Ok Si Está bien exagerado Este Acá atrás También Las piernas Si no Si está bastante exagerado Este Pero si Ya me hacía falta Un mod sexy No lo había mostrado En el episodio anterior Y bueno Yo creo que en esto No necesitan ver O sea Es Dark Pete Con moveset de Pete Realmente Es que Realmente no fue mucho problema Hacer esto Digo Son el mismo personaje Solo que uno es blanco Otro es negro O sea De verdad Sakurai Se la mamó Cuando metió a Dark Pete O sea Yo sigo insistiendo Que hubiera sido mejor Que metiera a Magnus O a Fósfora Y ponerles un moveset Este Clonado de otro personaje Porque la verdad Esto Eso de Dark Pete Fue una mentada de madres Es un recolor Un build recolor Que pedo Por qué no estoy A ver Esto me está Ok ya Si no Estaba fallando bastante Pero por qué me está empinando Dark Pete Que pedo Bueno no Esto es Pete Pero What the fuck Y si Que se note que tampoco uso mucho A Palutena Pero bueno Este Lo que les quería decir Es que A ver Oh fuck El modpack Este que Yo siempre uso A ver Siempre Siempre está Siempre lo están modificando Siempre están actualizando Este Este por ejemplo Ahorita En este En este update Quitó Algunos trajes Que de hecho no Que bueno que no mostré Pero eran O sea Trajes Que no cambiaban personaje Vaya Que eran Trajes Eran trajes Este Estaban muy chidos Pero Pero la verdad Nada tanto Este Igual Hubo uno que si Este Lo bajé Y lo volví a poner Porque la verdad Si estaba muy chido Pero fuera de eso Este A veces quitan Trajes bastante Chafas fuera del lugar A veces solo los mueven En este update Movieron varios trajes Y este También Oh Eso no lo vio venir Agregaron más música Y creo que ¿Qué más hicieron? No Creo que Eso fue todo Pero insisto Este Ahí para que estén muy atentos O sea Si hay un skin Este Que les gusta Chequen Este También el Readme O este La página De la descarga Para que Pues Capaz si les quitan Un skin Que a ustedes les gusta Para que no actualicen O sea No es necesario Actualizar el modpack Si no quieres Este Entonces Si Ahí está ese detalle Fuera de eso Creo que Ya he mencionado Absolutamente Todo lo necesario O sea En cuanto a Precauciones En cuanto a Mods Lo que sea Creo que Si Creo que Ya está todo Todo bien Y si tienen Otra duda Ya saben Déjenmelo en los comentarios Ya sea En aquí Mismo en el video O en facebook O en twitter O cualquiera de las redes sociales O sea Siempre están en la descripción Si no Este Ya saben Facebook Página Show DK9 Este De hecho Creo que no No pongo ya Las Este Bueno Lo que siempre hago En mis series Es que pongo Las redes sociales Al final Pero en esta serie No Porque Como es un episodio Bueno No ¿Saben qué? Quizás empiece a hacer eso Este Poner las redes sociales Como lo hago en todas mis series Este No sé Voy a ver Voy a ver Si no Este Al final de la serie Van a ver ahí las redes sociales Pero Si ahí están Este Ahí pueden En donde quieran Pueden dejarme su duda Preferiblemente en youtube Bueno Ok Aquí mi detalle Youtube Lo checo muy seguido Pero hay veces En que los comentarios No sé por qué razón No me aparecen No O sea No es como que tuviera Los mil y un comentarios Desde gente Entonces no sé por qué Pasa eso O sea Yo sé que Youtube es página más Glitchada y bugueada Del mundo Ah Qué estúpido Ahí pude haber hecho El Toma No Me falló Toma Otra vez me falló Me lleva a la verga Este A ver si puedo Eh Quiero este Hacer counter Pero No Me salió A ver Ahorita Quiero terminar esto con counter Pero tampoco quiero verme muy fresa Ándele Y Oh Faltó tantito No 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 Si llegaste con 183 Palosera no inventes Ahí está Y Órale Oh Me falló por unos centímetros Ahí A ver si puedo No No Quítate Oh Wow Eso No No Oh Espera No Quítate Hombre A ver A ver Deja que se acerque No Carajo No Me falló Si me puse de pechito Primera vez que Que me ganan aquí en el En el show de K9 Pero bueno Al menos fue Pit Recoloreado y no Dark Pit como tal Bueno Ustedes se entienden No Pero bueno Oh por Dios Palotena está este enorme Y bueno Usted está ¿A qué me refiero? Bueno ok Vamos a pasar ahora a For Glory La verdad ya no tengo más mods De De Kirikarus Ok bueno Si hay uno más Pero O sea Es este Pit En Dark Pit O sea es Pit con movimiento de Dark Pit Pero por el caso es lo mismo ¿No? Fuera de eso Creo que yo no tengo más mods de Kirikarus Para mostrar Entonces vamos a pasar a For Glory No mate GG bro Eso también es parte del modpack Oh Si es cierto Hay otra cosa Que no vi en el modpack Que recientemente instalé Y es los sonidos Que ya pudieron haber escuchado De Smash 64 Este Yo soy muy muy fan de Smash 64 Me gusta mucho Entonces Y de los sonidos en especial Me encantan las reacciones Este Las explosiones Todo eso me encanta Si acaso lo único que no me gusta Es el sonido que pusieron aquí Para los agarres Para los grabs Si está medio molesto Fuera de eso Además está muy chido Me encantan los sonidos De Smash 64 También hay un modpack De los sonidos de Millie Este No lo he probado Quizás lo haga Pero sí Ok Vamos a pasar A ver este ¿Qué voy a usar? ¿Qué mods he usado en el canal? Que este Vamos a usar uno de De Peach Que no requiera Mucho Oh De hecho Puse ulti Recientemente instalé a A Peach Este Dick Entonces vamos a ver Ah de hecho Bueno ya calenté Yo creo que sí puedo Hacer esto Oh vamos a jugar en el de Sans Vamos a probar Si funciona Si no Entonces aquí va a terminar el video No miren Funciona muy bien 2 1 Go ¡Suscríbete! 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 Oh por dios No Definitivamente A la verga Con Four Glory No 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 Vámonos até aquí Vámonos Vámonos No puedo jugar bien Aquí Ya sé que va a sonar Muy marica eso Pero no, el chile No jugué bien Ustedes pueden ver eso ¿Qué digo? No soy precisamente profesional en Smash Pero Este, o sea No juego tan mal como lo acabo de hacer A la verga, ahí me disculparán, pero no Y por último Vamos a ver un mod Un mod de voz que le puse Alucina, que es de mis mods Favoritos A ver, vamos a Este juego aquí está Perdón, sirve que ponemos a Peach Este, para que la vean mejor Vamos a subir a nivel 9 Si, no, ahí con la pena Ya les di gusto for Glory Este, vamos de nuevo a Susako Castle A ver si sale la rola que me gusta De hecho, a Susako Castle Le pusieron buena música en este Este parche, Giles Stage Está chida, pero eso no era lo que quería Escuchar, pero bueno, oh si, también le puse Mod de este, Dick, alucina Casi no se nota, pero Bueno, no, de hecho si se nota un poco No tan exagerado, pero bueno Este, Peach es la que sí No mames, si se nota cabrón Este Ahí sí Si ustedes gustan este Este modpack Oh Espera, wow Ahí Peach tiene un problema con los ojos No sabía que eso existía Pero bueno, ahí sí pueden escuchar a Alucina Este, tiene la voz de Creo que es Zane Rowe Que es la misma actriz de voz Pero es bien O sea, es bien grosera Y queda muy, muy bien Y este A ver si ahorita puedo Este Oh sí, también le quitaron la censura A Peach Esa es otra cosa El mod de este De Dick le quita la censura Que es lo más genial que pudieron haber hecho Me encanta la voz que le pusieron a Alucina en este mod O sea, bueno Eso yo lo instalé También lo voy a poner Obviamente en la descripción Todos estos mods que no vienen Ya saben Van en la descripción Este Magnus Fosfora Este No estaban En este modpack Este Los pits Este Si vienen incluidos en el modpack Los Este Los mods Dick Este Vienen todos en paquete Entonces ahí Es más fácil Y El mod de voz Este Es por separado Entonces igual se los voy a poner Ahí en la descripción Suponiendo que todavía exista Me lleva a la verga Y Oh Por cierto También hay otro mod De De Peach Que puse Es un mod de De voz Este Pero para Toad Ahora cuando sale Toad De ese Hello Este Pero con la voz de Aaron De De Game Grumps Esta Que es la mejor voz de Toad Que existe Ahí Gracias Pichi Gracias por haber hecho eso Y Voy a lanzarte esto Nada más que te cubras Oh Me salió mal Upsi Ande Ok Andele Esa no la viste venir Ah no Quería que dijeras algo Ahí está Gracias Uy Bueno Suponiendo que dijo algo Porque no No escuché ¿Verdad? Oh fuck Andale Así me gusta jugar Que el control haga lo que yo le digo Ande Ande Fuck No Ey 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 No mames No mames No Quítate Quítate Uh Uh Según yo no iba a jugar con ítems Pero bueno Eso cuenta Eso cuenta Hay gente que dice Hay gente que dice Es Este Jugar con ítems No Esa es la manera original De jugar Smash Y yo como que Ah De hecho La manera original De jugar Smash Es con ítems Si no No los hubieran incluido Claro Todos juegan sin ítems Casi todos juegan sin ítems Pero decir que es la manera original De jugar No papá Por algo están los ítems Si no Que de hecho Muy Muy poca gente juega con ítems De hecho También muy poca gente juega Este Los stages sin Este Modo Final Destination Pero Ey Este La verdad Hay algo que no entiendo ¿Por qué consideran que es Este Más profesional jugar en un ítem Donde no pasa En un ítem En un stage donde no pasa Absolutamente nada A un stage Donde de verdad Requiere habilidad Pelear Por ejemplo Este No sé Cualquier stage que tenga Este Obstáculos Es más difícil pelear Claro No peleas tan bien Como en un stage así Pero Ey Según yo Requiere más habilidad Es más difícil La verdad Yo por ejemplo Puedo jugar O sea Bien contra Computadores nivel 9 aquí Pero en Este En solo No puedo Porque los stages Me castran Siempre los stages Me arruinan todo Entonces Este Si yo considero que es más difícil Jugar este Obviamente si Es más difícil jugar con Stages así Entonces Si es algo que me saca mucho De onda Digo yo entiendo Este Por qué los profesionales Preferirían jugar este En stage Este Final Destination Pero también se me hace como que Decir Ay si no Eso no No se vale Eso no es este Jugar bien Y no es que No sé En general Se me hace muy exagerada La comunidad de Smash En cuanto a Competitivo De hecho cualquier juego Competitivo se me hace muy Muy exagerado Hay ejemplos buenos Pero también hay ejemplos Muy muy malos Por ejemplo este La escena competitiva De Pokémon Que es un desastre Porque usan Hay muchos jugadores Que usan Pokémon hackeados Entonces pues está de la verga Este Es más también que Este Oh wow Vean ese problema con los ojos No lo había visto Este De hecho es la primera vez Que uso el El mod de Peach Está de la verga eso Este La comunidad de Smash Que Si te gusta Smash 4 Oh Pincho auto casual Y si te gusta Millie Es de que Este Eres un elitista No sé qué Entre las comunidades Se atacan Pero no sé Está bien mal ese pedo Bueno vamos a dejar Ya este Episodio de Modfest hasta aquí Si gustan También este Pueden Sugerir Si ustedes tienen Sus propios mods O lo que sea También pueden sugerirlos Para Modfest Algún mod Que quieran ver O también sugieran Temáticas También podría ser O Personajes que quieren ver Más en Modfest Por supuesto Eso también este Para tomarlo mucho en cuenta Bueno nos estaremos viendo Entonces en el próximo episodio De Modfest Bye